No se quede, señorito Regalo el corazón, ya no lo quiero Encuentro en este amor, estoy sincero Te voy a regalar porque estás solito y yo tengo miedo Me cedo mi cuenta, tiene que nada más para que lo quiero Regalo el corazón, ya no lo quiero Encuentro en este amor, estoy sincero Te voy a regalar porque estás solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, tiene que nada más para que lo quiero Hombre el corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene que nada más y esta soledad se está consumiendo Hombre el corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No se haga que la madre en esta soledad se está consumiendo Todo el corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No se haga que la madre en esta soledad se está consumiendo Te regalo al corazón, corazón, dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo al corazón, corazón, de este mar que me consume, por el cual que estoy sufriendo Te regalo al corazón, corazón, me agarra y me agarra y me agarra y me agarra y me agarra Te regalo al corazón, corazón, que me agarra y me agarra, y me agarra y me agarra gana Te regalo al corazón, corazón, te magosán, de este mar que me agarra y me agarra y me agarra Corazón, corazón Me siento que se muere Y no me puedo brillar Quiero amor Me regaló el corazón, corazón Me regaló el corazón, corazón Me regaló el corazón, corazón Me estoy llorando solo y triste en la habitación Me regaló el corazón, corazón Tu hijita que me quería Fue un tonito que era mentira de amor Me regaló el corazón, corazón Se regaló el corazón Oye mamita, llévatelo Se regaló el corazón, corazón Sobre el barrio que no está pobrecito Lo dejamos solo Se regaló el corazón, corazón Me siento que se muere Y no me puedo brillar Y no me puedo brillar La exclusiva Que suena lo bien, que suena lo bien Que suena lo bien Que suena lo bien Llora corazón, llora corazón Llora corazón, llora corazón Corazón, corazón llora Yo vivo angustiado Corazón, corazón llora corazón Sin tu cariño Corazón, corazón llora Yo vivo en soledad Corazón, corazón llora corazón Ay María Luisa Corazón, corazón llora No te harás puesta Corazón, corazón llora corazón Ay mamacita Corazón, corazón llora Ven y dame mi amor Ay corazón, corazón llora Ay mi corazón Corazón, corazón llora Corazón, corazón llora Mi cariño se goza Ay María Luisa Corazón, corazón llora Corazón, corazón llora No quieres amar y llegar Te regalo el corazón, corazón No estoy buscando quien lo quiera Y lo trate bien Te regalo el corazón, corazón No se te merece el que Se debe gratuitamente el amor Te regalo el corazón, corazón Corra, corra, corra Como el viento a la visita Puedes dar a menos Te regalo el corazón, corazón Lo quiero Que rico